Salazar Brothers, 326, Black Royal, Fajardo, Nostra, Desperamento, Ray Chester, Mo Frilla, Let's go. Si tú no eres de aquí, te querés servir, mucho respeto. Si no me conoces a mí, vamos a dejarlo ahí, mucho respeto. Esto es por aquí, pertenece a mí, mucho respeto. Si no se vea de mí, pues ya lo sabe, baby, mucho respeto. Si es cuarto, vamos a buscarlo, desde Pro y de Exajalo. El bro, Manhattan, you know these boys, what about them? De la bottom, no importa, lo cogemos easy, cause we know we got them. Let them think we sleep, we wanna pon them. Me dijeron socio, si no paga adelante, no es negocio. ¿Qué tú crees que yo rapeo? Nega, aporta de vicioso. Lo llamé, tenía rabioso. Tú agarré el lápiz, la macota y comienza este negocio. Ando atrás de Benji Franky, como Tony Montana. Y a mí se me conoce, rey de la gran manzana. Eres que no me acepta, no me calla, no me para. Si su gata lo hace y por mí ella sí paga. Si se va conmigo, tú sabes, se la traga. Así es que yo lo salgo, si ellos me decían lo malo. Si no fuimos personales, se usan las balas. Después de las balas, claro que mi combo jala. Si tú no eres de aquí, take it easy, baby. Mucho respeto. Si no me conoces a mí, vamos a dejarlo ahí. Mucho respeto. Esto por aquí pertenece a mí. Mucho respeto. Si no se vea de mí, pues ya lo sabe, baby. Mucho respeto. Mi nombre suena, es que resuelve los problemas. Dilemas sin pena, ellos sufren condenas. Como reloj de arena, el tiempo pasa y seguimos en lo mismo. Mi destino es ser divino, un padrino. Tranquilo, siempre ando empujando, estudiando. Aprendo de mis errores y sigo caminando. Pensando en el futuro, es duro tener el jugo. Te lo juro por mi corona, que soy número uno. Chilenos, dominicanos, estamos juntos en el punto. Raperos de corazón, manejando cualquier asunto. Y punto, tienen susto, se juntaron los más sucios. Líricas que te matan y balas que te penetran. Ni ventas, ni aparentas, pero todos esos cantantes. Cuidado con los gigantes, porque no hay quien los aguante. Principiante en el rap, veterano en reggaetón. A mí nunca me han oído en ese tipo de canción. Si tú no eres de aquí, take it easy, baby. Mucho respeto. Si no me conocen a mí, vamos a dejarlo ahí. Mucho respeto. Esto por aquí pertenece a mí. Mucho respeto. Si no se había dormido, voy a los A.O.B. Mucho respeto. Yo, ¿por qué será que quieres saber si traigo guardo dope? ¿Cómo que van a hacerme algo con todos mis bros? So here I go, ya pussy niggas, compitiendo en flows. De una manera, ahora rápido, sangre a tu nose. Tú eres un bitch, un snitch. Tú eres que una vez choteo a dos para hacer ser rich. Tú eres la víctima elegida, herida en el ghetto. Crítica por Chile con talk to fuck fake bandilleros. There is no chances for you to escape. Desde Queens vengo controlando otro asalto. Robo de banco, bala perdida, tengo otro santo. Otro roban monedas, otro roban carteras. Y si te tratas de robarme, ahí mismo te quedas. Murder, murder, muerte, muerte. Lucky, lucky, suerte, suerte. Corre porque temes o porque debes billetes. I know you nervous, sé que está nervioso. Mis panas se sienten. Si tú no eres de aquí, take it easy, baby. Mucho respeto. Si no me conoces, me íbamos a dejarlo ahí. Mucho respeto. Esto es por aquí, pertenece a mí. Mucho respeto. Si no se agrada a mí, pues ya lo sabe. Mucho respeto. Mucho respeto por la forma que no soy tú. Si yo soy el verdadero líder, después de Screw. Que en paz descanse, te lo digo con la rima. Pues mucho por dinero, ya vendieron la familia. Mucho respeto pa' los principales. Two-tone, AK, Flay, B, los generales. Los que estuvieron ahí cuando se tiraron los federales. Los que se han quedado callados, aunque quieren explotar como animales. Viste mi música, consiste de mi sentimiento. Muchos raperos piensan y no tienen pensamiento. Estúpidos, ridículos que cogen por las nalgas. Por culpa de ustedes, la línea está muy fucking larga. 3-2-6 Music, lo alma guerra. El movimiento global. Puerto Rico, Colombia, Santo Domingo. Nosotros no vamos a parar, ¿ok? Argentina, Chile, España, Yocano. We take another man. We ready. México, tú sabes. Venezuela, Latinoamérica, Centroamérica. Europa y el Caribe, pa'. Estamos en otra galaxia. 3-2-6 Music.